Y bueno, a la gente le recomendamos que en horario de siesta no se pongan al tensol y que usen, que busquen cubrirse la cabeza, o sea que usen gorras, pilusos, también gafas o lentes para el sol. Que constantemente se tomen agua, agua fría, recomendamos, y ropa clara, no ropa oscura, ya que se absorbe mucho el calor, mejor la ropa clara que la refleja. Después también queremos decirles que hay un horario de playas habilitadas, que son de lunes a viernes a partir de las 15, 30 horas, y de sábados y domingos desde las 15 horas. ¿Hasta qué hora aproximadamente el tema de las playas? Hasta las 20 horas están los guardavidas custodiando las playas. Bien. Así es. Es importante tener en cuenta el tema de las delimitaciones también que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Que ingresen en zonas que estén custodiadas por los guardavidas y que no ingresen en las zonas que estén delimitadas o marcadas como zonas peligrosas. Como por ejemplo al frente del Cristo, donde ahí suele haber zonas profundas o suelen hacerse remolinos. Bien. Fuentes remolinos. ¿Han tenido que trabajar mucho en este último tiempo, digo, rescatando incluso gente? Hubo unos cuantos rescates porque hay en ciertas ocasiones que no respetan las normas de seguridad y también con el tema de las lesiones como cortes por tema de botellas. Es importante que respete el tema de no tirar basura a la playa, botellas de vidrio o latas que suele provocar cortes en los pies. Bien. El rescate que estábamos hablando es en el río, pero también en otros lugares ustedes están trabajando en ese aspecto, ¿no? Sí, también estamos rescatando. También trabajamos en piletas. O sea, tenemos guardavidas en piletas. Y el tema de canal, que no anden cerca de los canales, o sea, los respeten al canal porque es otro tipo de correntada. Sí. Sí.